2 esto es un nube lo nube que yo no subo a nivel veo asi Gracias. Bueno, guys. Esta gente... Esta gente no... No ha... Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene tomate, eh? Tiene tomate, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No loco, termine la carrera. Gracias. 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 Gracias.